Bueno, en realidad el gran timo continúa, ¿no? De alguna manera. Tiene que ver con que realmente a partir de, digamos, del neoliberalismo, cómo se va con la globalización, con los nuevos medios de comunicación, bueno, con, digamos, el internet y con lo que es un poco las nuevas tecnologías, la banca, etc., está como descontrolada, realmente no tiene ningún tipo de control, ¿no? Está como descontrolada y creo que ni siquiera los economistas terminan de entender realmente lo que pasa, ¿no? Se ha convertido casi en un juego casi como de shonkis de la plusvalía, del capital, ¿no? Y entonces, claro, pues como tienen mucho poder, van acumulando más poder y tienen, por supuesto, sus medios de comunicación que los avalan, sus tal, y los tipos van comprando acciones en medios de comunicación, van comprando servicios públicos. Entonces creo que sigue, pero creo que hay una especie de cansancio generalizado en lo que serían las democracias occidentales, porque pasa también en Estados Unidos, ¿no? Vemos lo que ha pasado con Bernie Sanders, por más que haya caído, que haya un candidato, digamos, con un discurso que es casi de socialdemocracia, ¿no? Una socialdemocracia americana. Creo que demuestra que en todo lo que son las democracias occidentales, la gente está muy cansada un poco de esa especie de manejo general que solo beneficia a que el dinero vaya hacia arriba. Va a encontrar los artículos de periodismo real, no de la parte satírica, sino de la parte seria de Mongolia, que es reality news, donde contamos, pues eso, vamos contando un poco, por ejemplo, relación de los nacionalismos también con la banca, de los partidos, digamos, mayoritarios o más clásicos también con la banca, del periodismo, y cómo las relaciones se van trenzando de tal manera que al final todo termina beneficiando como a unos pocos, ¿no? Que en el fondo son empresas multinacionales, aunque sean de origen español, muchas y tal, y los mismos estados los van ayudando, ¿no? Y son encima los que han creado la crisis. ¿Hay un efecto en Mongolia? ¿Y hasta Pedro Sánchez quiere participar en eso? Bueno, yo creo que el efecto es un efecto compartido por varios. Creo que lo que ha pasado es que a partir de la crisis, cuando afecta al periodismo, nos agarra a todos freelance y tal, o incluso tal, y nos quedamos todos en paro, y entonces empiezan a surgir muchos medios independientes y nuevos. Y claro, los medios independientes no tenemos las deudas, ganamos mucho menos, no tenemos edificios, no tenemos empleados, pero tampoco tenemos las deudas o en el accionariado a gente como el Opus Dei, como el BVA, como el Santander, como la Caixa, con lo cual nos da una libertad, ¿no? Y creo que la gente lo que está respetando es esa libertad. Somos pobres pero libres, y me parece que eso nos está dando una especie de prestigio que ciertos grandes medios han ido perdiendo justamente por venderse a sus deudas y a su accionariado más nuevo, ¿no?